Frenadeso Noticias No vamos a renunciar al primero de mayo, que nadie sueñe ni crea que se van a quedar con el primero de mayo. Quiero hablar de varias cosas que son importantes y que al hablar con ustedes antes de subir a la tarima entiendo el planteamiento claro que han hecho. Sin embargo, ahora en Asamblea General tenemos que tomar decisiones que son importantes. Voy a empezar por la distribución del fondo de huelga. Ahora, quiero felicitar al 99% del obrero y la obrera que han cumplido disciplinariamente en su centro de trabajo. Hemos estado en unidad, hemos estado en disciplina, hemos estado fuertes mientras hemos entregado el subsidio de huelga. Y se ha entregado tal cual fue aprobado en la Asamblea General. Empezamos los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. ¿Por qué? Porque ahora este esfuerzo lo tiene que hacer la dirigencia sindical en cada hora manualmente, compañeros. Y no se puede ir a todas las obras a la misma hora y a la vez. Todos nosotros lo comprendemos y sabemos que es lo correcto. Sin embargo, hay una ínfima minoría que no ha respetado la decisión de la Asamblea. Y en el proyecto de Hilo, en donde está al frente del Bronco, un minúsculo grupo salió y quemó la bandera del Suntra. ¿Ustedes senten eso? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Nos vamos a expulsar de la organización sindical, compañeros y compañeras. Y nos vamos a someter a votación democrática, como son las cosas. Porque ahí, ahí sí están las cámaras de los medios de comunicación. Ahí sí están transmitiendo la campaña de odio. Ahí sí van. Pero aquí vienen, hacen una toma y si acaso 30 segundos presentan. Porque ni siquiera los dirigentes del Suntra invitan a los debates. Porque tenemos la razón y le damos palo cada vez que vamos ahí. Entonces, esas voces minoritarias hay que expulsarlas. Porque atenta contra el sacrificio que hacemos en esta lucha por mejores salarios, compañeros y compañeras. Hemos discutido a lo interno lo que hoy tenemos. Todo obrero de la construcción sabe claramente que cotiza 1% para la administración y el otro por ciento es para el fondo de huelga. El fondo de huelga no es eterno. Pero ahí está para resistir la huelga, compañeros y compañeras. El fondo de huelga no sustituye nuestro salario. Porque la única manera que tengamos salario completo es cuando trabajamos todas las horas. El fondo de huelga es para resistir. ¿Y por qué se aprobó en el año 96? Porque en el 95 hicimos una huelga y no había subsidio. Y la huelga había que resistirla de tuco a tuco. Ahora resistimos con algo mínimo 50 balboas. Pero a partir de mañana estamos en la cuarta semana. Cada obrero debe recibir hasta la otra semana 200 balboas por obrero. Por la cantidad de obreros, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos, compañeros? Somos muchos y la cuota es da para lo que tenemos, no da para más. Tendremos que debatir entre nosotros. Si queremos más, tenemos que poner más en cuota sindical. Así es, porque no hay de otra manera. Porque el gobierno no nos da subsidio de huelga. La empresa privada no nos da subsidio de huelga. Compañeros y compañeras, eso lo hemos hecho nosotros, los obreros de la conducción a través de Suntra. Para poder resistir en estos momentos difíciles. Es poco, sí. Nadie está discutiendo que es mucho. Todo lo que cobramos, todos, lo que tenemos, cuando cobramos nuestro salario, descontamos el 2%. Y es para estos momentos, decía Genaro, en la campaña de odio de los medios, que dónde estaba la plata de los obreros. Que quede la cuota de Suntra. Aquí está la cuota de Suntra. La estamos recibiendo en foto de huelga, compañeros y compañeras. Hay 2 millones, están repartidos. Y tenemos que empezar a discutir ya. Ya. Cómo va a ser la próxima negociación de los próximos 4 años. Hoy son 24 días de huelga. Y descaradamente los empresarios se mantienen en 4 centavos el ayudante y 5 centavos el calificado. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¡No! ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¡No! ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¡No! Entonces, compañeros, tenemos un sacrificio grande que estamos haciendo. Y no hemos cedido. Pero ahora, desde ayer y la semana pasada, que el presidente habló de arbitraje, ahora todos los medios hablan de arbitraje. Ahora todos ellos hablan de arbitraje. ¿Cuánto le hacen falta los obreros y la obrera que esos mismos medios trataron de brutos? Porque así nos trataron, que éramos unos brutos, unos ignorantes. ¿Por qué queríamos más plata si no habíamos trabajado estudiado? Ahora, ahora dicen que por favor pidamos un arbitraje por bien del país. Pues el obrero ha mostrado cuál es su posición frente a los 36.000 millones de dólares realizados con trabajo. ¿Cuál es su posición? Salario digno. Porque los empresarios en cuatro años se metieron 30.000 millones al bolsillo en la construcción. Así que por eso no se han podido llegar al acuerdo. Y no hemos podido llegar a un acuerdo porque no vamos a aceptar cuatro centavos y cinco centavos, como ellos dicen. No podemos aceptarlo, compañeros. Porque esta pelea, esta lucha que estamos realizando, es una lucha y una pelea digna. Miren, estamos en una huelga legal que la Constitución de la República permite que cumplimos con el Código de Trabajo. Por eso el gobierno no puede meter arbitraje obligatorio porque hemos cumplido al pie de la letra. Algunos compañeros me dicen, hubiéramos salido a la calle y en un día de enfrentamiento esto se hubiera resuelto. Todos sabemos que esa nos ha tocado, pero en este momento estamos frente a la legalidad de una huelga que hemos sostenido dignamente. La economía está golpeada, ¿por qué? Porque primero el obrero no recibe su salario. El primer sufrido aquí es el obrero y la obrera. Que los empresarios han obligado a hacer una huelga y una huelga larga. Después, el resto de la economía del país. Pero al obrero se le respeta, compañeros y compañeras. Al hombre que trabaja, suda y crea riqueza, tiene que respetarlo los empresarios. Por eso estamos en huelga, no porque es un deporte, no porque es un hobby, no porque es una situación que nos agrada. No, no estamos en huelga por eso. Estamos en huelga, compañeros, porque nos han obligado a estar en huelga. Miren, que por todos lados que nos atacan es donde somos fuertes. Somos fuertes en la movilización, nos atacan. Somos fuertes en la lucha, nos atacan. Somos fuertes en la huelga, nos atacan. Somos fuertes en la unidad, nos atacan. Tenemos nuestro subsidio de huelga, nos atacan. Todo lo nuestro lo ataca. Pero ahora quiere que nos rindamos y que le digamos a tres árbitros que ellos decidan por nosotros si son cuatro o son cinco centavos. Entonces, ahora sí los obreros somos buenos. Ahora sí los medios hablan de que la economía está golpeada. Ahora están preocupados ellos por nosotros. Miren la hipocresía. Miren la hipocresía, compañeros y compañeras. Entonces, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, compañeros, hay que estar en los centros de trabajo para recibir el subsidio de huelga, como lo hemos acordado. Y queda claramente establecido. Tenemos que tener paciencia. ¿A qué hora abren los bancos? A las ocho. A esa hora hay que llegar ahí, esperar que te cuente, salir de ahí, en los carros, para los proyectos más grandes, para ir poco a poco saliendo de esto. Eso es lógico. Si tuviéramos otro mecanismo de cómo hacerlo más rápido, lo haríamos. Pero tenemos que mantener la unidad, la disciplina y la firmeza, compañeros y compañeras. ¡Esta huelga no termina! ¡Si el convenio no se firma! ¡Esta huelga no termina! ¡Si el convenio no se firma! ¡Esta huelga no termina! ¡Si el convenio no se firma! ¡Esta huelga no termina! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Y esta huelga no termina! ¡Si el convenio no se firma! ¡Esta huelga no termina! ¡Si el convenio no se firma! ¡Viva la huelga del Suntra! ¡Viva! ¡Viva la huelga del Suntra! ¡Viva! Hay otro fenómeno que se está presentando en los proyectos. Un grupo de infiltrados quieren meterse en la fila. ¿Ustedes van a permitir eso? ¡No se puede permitir quien no sea obrero darle ni un riel del Suntra! ¡Entonces vamos por listas! ¡Y hay que repeler a esos intrusos! Porque no solo van a formar la fila, van con la intención de llevarse todo el subsidio de huelga, compañeros. Eso no es una tarea solo del dirigente. Esa es una tarea de todos los obreros, proyecto por proyecto. Porque no podemos permitir que eso ocurra. En Tupamuerto, un grupo de esos tipos cerraron la calle el jueves. ¿Por qué? Porque se le detectó en el proyecto donde se estaba distribuyendo el subsidio. Seguía un proyecto. Pero como eran 100, el compañero siguió el proyecto más adelante para regresar, para tratar de dispersarlo. Ellos incitaron a sacar a la gente. Entonces, no nos debemos engañar, que llegan tipos ahí a hablar, bla, 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 y nosotros confundidos la mente. El subsidio va a llegar al centro de trabajo y debemos repeler todo intruso dentro de la obra, compañeros y compañeras. Frenadeso, Noticias.